Llevo haciendo esto durante 60 años y ahora, a los 78, alguien me dice que me veo bien. La estrella de Cazafantasmas, Ernie Hudson, recientemente se volvió viral después de posar en una alfombra roja con jeans y una ajustada camiseta negra. ¿Puedes creer que el señor Ernie Hudson tiene 78 años? Este es Ernie en 1980, pero después de cuatro décadas se ve más atractivo que nunca. Su reciente aparición icónica surgió inesperadamente debido a una mancha en su chaqueta justo antes de salir a la alfombra roja. Sin embargo, lo que puede parecer un accidente afortunado simplemente mostró los resultados de años de esfuerzo dedicado a mantener un estilo de vida saludable. Su físico tonificado y sus impresionantes bíceps no fueron simplemente cuestión de suerte, sino el producto de decisiones consistentes para priorizar la salud y el bienestar. Me gustaría verme bien a los 120. En este video prepárate para inspirarte con el enfoque holístico de Ernie hacia la salud. Compartirá sus rutinas de ejercicio, sus cinco principales selecciones alimenticias en casa, así como los 10 suplementos específicos que toma para su bienestar. Mientras podrías pensar que el físico saludable de Ernie Hudson se debe a buenos genes, ese no fue el caso. Es un sobreviviente de cáncer dos veces. En ambos casos, las pruebas de detección detectaron su cáncer temprano, haciendo que el tratamiento fuera más efectivo. Primero, exploremos cómo hace ejercicio para mantenerse en forma. Va al gimnasio regularmente a sus 78 años. Estoy en un punto donde tengo que hacer algo, pero no soy un fanático del gimnasio. Para Ernie, el ejercicio no se trata solo de esculpir un físico perfecto. Veo a estos chicos que realmente se inflan y tienen esos brazos masivos y abdominales marcados, pero eso no es lo que ha sido mi carrera. Ernie dijo en una entrevista que su cuerpo realmente no cambió hasta los últimos 5 a 10 años. A los 70, las cosas cambian. Un visitante, el señor Jiggles, vino a vivir al fondo de mi estómago. Cuando cumplió 50, la gente decía que su cuerpo iba a cambiar, pero nada cambió. A los 60, nada cambió. A los 70, hubo un cambio. Notó que la grasa comenzó a acumularse en el bajo vientre y no desaparecía. Así que ahora, en sus 70, va al gimnasio con más regularidad. Parte de su rutina de ejercicio incluye trabajar con un entrenador personal. Y los días que no hago ejercicio, trato de caminar al menos media hora a buen ritmo. Caminaré hasta 10,000 pasos, al menos para que la frecuencia cardíaca suba por encima de 110 bpm. Ernie comparte que es muy importante mantener una rutina que pueda seguir consistentemente. Hace ejercicio 3 días a la semana, los lunes son para coordinación y equilibrio, los miércoles son para pilates y los viernes son para entrenamiento de fuerza con una variedad de ejercicios. Se siente muy motivado, lo que hace que sea más divertido tener un entrenador joven que lo empuja como si Ernie tuviera 20 años. Ernie continúa haciendo al menos 100 a 150 flexiones en 3 series en los otros días. Ernie hace sentadillas mientras viaja. Salta la cuerda y hace abdominales o planchas en su habitación de hotel. Ernie enfatiza que es importante seguir cosas de sentido común, como caminar. Mientras filma, se le puede encontrar caminando por el set entre tomas. También camina por todas las terminales del aeropuerto en lugar de disfrutar los bocadillos gratuitos en los salones de primera clase. Esto ha dado sus frutos, ya que Hudson no muestra signos de detener su carrera actoral. Con su esposa de casi 40 años, Linda Keynesburg, Ernie trata de dar al menos 10,000 pasos al día. Afortunadamente, no es demasiado difícil ya que tienen un perro. Ernie fue diagnosticado con cáncer dos veces. Fue diagnosticado con cáncer de próstata en 1998 y con cáncer rectal en 2011. En ambos casos, la detección temprana hizo que el tratamiento fuera más efectivo. Cuando escuché la palabra cáncer, fue uno de los momentos más devastadores de mi vida. Pero fue la prevención temprana. Me hago chequeos anuales y lo detectamos temprano. Y por eso puedo estar aquí hablando contigo ahora mismo. Ahora es portavoz de la Fundación para la Prevención del Cáncer y aboga por chequeos médicos tempranos y también por vacunarse contra el cáncer cuando sea posible, como recibir las vacunas contra el VPH que están disponibles para niños y niñas. Antes de pasar a la sección importante sobre su dieta, Ernie comparte rápidamente su secreto para el cuidado de la piel. Es muy estricto con el cuidado de la piel, usa protector solar y utiliza crema hidratante. Ernie compartió que, con muchos hombres negros o de color, comienza a aparecer oscuridad debajo de los ojos. Para remediarlo, Ernie usa vitamina C para mantener la coloración uniforme. Exploremos los cinco alimentos principales que encontrarás en la cocina de Ernie. Echemos un vistazo a mi refrigerador. Ernie hace buenas elecciones cuando se trata de su dieta. Como cualquiera de nosotros, Ernie también admite que su sección media ha estado luchando por mantener el peso con la edad. Ha ajustado su dieta, comiendo más alimentos integrales como vegetales y proteínas magras y evitando los alimentos procesados como panes refinados y pasta. Hay cinco alimentos que particularmente disfruta comer en casa. Lo primero que como me encanta comer avena para la primera comida del día. Disfruta la avena, que es fácil de preparar y está llena de fibra. La avena es una excelente opción ya que ayuda a mantener su sistema digestivo funcionando sin problemas y promueve una sensación de saciedad que dura todo el día. Para proteínas magras, sus favoritos son los huevos duros y el salmón ahumado. Huevos duros, favorito, favorito es el salmón. Los huevos, especialmente cuando se cocinan sin aceite, son una fuente fácilmente digestible de proteínas de alta calidad y vitaminas y minerales esenciales, lo que los convierte en una inclusión dietética ideal para personas mayores y jóvenes por igual. También contienen una cantidad significativa de leucina, un aminoácido importante para el soporte muscular continuo, así como otros nutrientes clave como la vitamina D y los ácidos grasos omega-3, además de un nutriente poco conocido, la colina, que es importante para la función cerebral y está vinculada a la fuerza muscular. El salmón ahumado es rico en ácidos grasos omega-3. Estas grasas esenciales promotoras de la salud proporcionan beneficios a lo largo de la vida, especialmente para la salud del cerebro, el corazón y los ojos. El salmón ahumado también es una gran fuente de proteínas. El salmón también contiene vitaminas del grupo B, conocidas como las vitaminas de la energía debido a su papel en el metabolismo, ayudan a convertir los alimentos que comemos en energía que nuestros cuerpos pueden usar. Para su ingesta de vegetales, Ernie incorpora espinacas salteadas y sopa de verduras casera en sus comidas. Las espinacas son un vegetal de hoja verde denso en nutrientes, lleno de vitaminas, minerales y antioxidantes que promueven una salud óptima y vitalidad. La sopa de verduras casera, preparada por su esposa, asegura que obtenga una variedad de nutrientes de diferentes vegetales, contribuyendo a su función inmunológica y vitalidad general. Aunque ni se da el gusto ocasionalmente con galletas saladas, su evitación de alimentos procesados y comida rápida subraya su dedicación a priorizar opciones ricas en nutrientes. Incluso su elección de bocadillos, como nueces y pecanas. Me encantan las nueces, especialmente las pecanas. Le proporciona un crujido satisfactorio mientras le entrega una dosis de grasas saludables, fibra y nutrientes esenciales. Me encantan estas pequeñas cuerdas de queso. Esto me toma alrededor de media hora en comer. La ventana de alimentación de Ernie, de mediodía a 7 de la tarde, se alinea bien con sus patrones naturales de alimentación y refleja su enfoque intuitivo al ayuno intermitente. No como normalmente antes del mediodía. Esta práctica no sólo apoya su metabolismo, sino que también promueve una mejor digestión y niveles de energía a lo largo del día. La hidratación también es una prioridad para Ernie, como lo demuestra su compromiso de beber varias botellas de agua al día. En una reciente entrevista con Man's Health, Ernie reveló el contenido de su gabinete de suplementos, arrojando luz sobre su régimen personal. Aunque aclara que no está abogando por ningún suplemento en particular y menciona que su esposa no los toma, su rutina sigue siendo intrigante. Ni siquiera sé por qué lo tomo, mi esposa no toma nada de eso. Ella dice, sabes que estamos comiendo bien, tienes todo lo que necesitas, pero yo no me arriesgo. Entre sus selecciones están la vitamina C y B12, esenciales para el soporte inmunológico y el metabolismo energético respectivamente. También incorpora vinagre de manzana, que se cree que ayuda en la digestión y el manejo del peso, junto con la coenzima Q10, conocida por sus beneficios cardiovasculares. Ernie incluye un suplemento especializado para el sistema inmunológico y gomitas de fibra para la salud digestiva. Además, toma aceite de pescado por los ácidos grasos omega-3, cruciales para la función del corazón y el cerebro, y flor de hibisco, celebrada por sus propiedades antioxidantes. Además, Ernie prioriza su bienestar general con un multivitamínico adaptado para hombres mayores de 50 años. Por último, su dedicación se extiende a mejorar el bienestar externo, evidente en su elección de un suplemento dirigido a la salud del cabello, la piel y las uñas, promoviendo la vitalidad desde adentro. Ahora, con toda la atención que Hudson presta a su salud, ha atraído la atención de otros, y bromea diciendo que su esposa también lo ha notado. A medida que envejezco y recibo más atención, ella ahora viaja conmigo a todos lados. Antes no solía hacerlo. Era como, ok, nos vemos más tarde. Ahora es como, no, vamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!